¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Plano Un Detalle, los saluda Paola Pejóvez. El día de hoy mi invitada es actriz de cine, teatro y televisión. También ha sido parte del elenco de exitosas series y telenovelas. Ahora regresa con todo a la pantalla grande, vamos a conocerla. Aquí no sabes, ahora digo acá. Ahorita quiero salir a dar una vuelta, a tomar un poco de aire. Así que con el raponcito le va a darle indirecta. Drusilla, creo que necesito un descanso. Pasábamos tan bien en Paco Maya. No va a empezar a llevar la urna, ¿no? Paciencia y buen humor. Aplausos para Miren Básquez, que ha venido a Plano Un Detalle. Es un gusto tenerte, de verdad. Gracias, Pau, por la invitación. Feliz de estar aquí contigo y poder conversar un rato. Bueno, vamos a empezar también a conversar de tu carrera, porque vas a estrenar película y eso vamos a hablar más adelante. Pero tú desde muy chiquitita estuviste ligada a la actuación. Con tu mami actriz y tu papá era locutor. Locutor, narrador de noticias, sí. Bueno, ellos argentinos ambos se conocieron en el Perú, vinieron por trabajo e hicieron familia aquí. Y bueno, cada uno en su ámbito laboral. Así que yo he crecido entre los sets de televisión, los teatros, entre cajas, acompañándolos, ¿no? O sea, tú eras chiquita y tu mamá te llevaba. Así porque eras la chiquita de la familia. Así es, yo soy la menor de tres hermanos. Me llevan once y nueve años. Y a mí estar en el teatro era algo que me fascinaba. Yo desde chica quise ser actriz. Entonces no había mejor cosa que sentarme a ver los ensayos, ¿no? Mi mamá trabajó mucho con los Vilar, con Pepe Vilar, con Lola. Y siempre me decía, ¿no? No vayas a ser güya porque tu tío Pepe se molesta en los ensayos. Y yo me sentaba en las butacas y me aprendía los personajes de todos. Y cuando se equivocaban le soplaba. Tiene que decir tal cosa. Para ti era como un juego, ¿no es cierto? O sea, porque estaban también los hijos de otras actrices también, ¿no es cierto? Claro, iba Claudita Sacha, hija de Orlando. Cludi, la hija de Camucha, Negrete. Estaba Laurita, la hija de Noemí del Castillo. Todas las enanas, ¿no? Pero lo que yo sentía en el teatro era algo muy especial. Era magia pura, ¿no? Además, ese silencio al cual los niños no están tan acostumbrados. La oscuridad, ¿no? Entre cajas. Todo era para mí un mundo fascinante, ¿no? ¿Y cómo es cuando te llaman para y te eligen para el comercial? Famoso comercial de gitanilla. De chomp. De chomp. De pura vainilla. De pura vainilla, ¿no? Fui yo y mi timidez juntas a hacer este comercial. Y bueno, resultó ser un boom. Pues lo pasaron años, Pau. Yo ya estudiaba marketing y publicidad. Tenía un montón de años y lo seguían pasando. Pero se acuerdan de ti sobre todo, ¿no? Porque había varios sabores, ¿no? Me estás comentando, pero es esa, ¿no? O sea... Esta es la de vainilla, es la gitana. Había chocolate, había naranja, que era una pelirroja. Pero no sé si fue la canción, fue el hecho de que todos zapateábamos y éramos todos gitanos. ¿Cuántos se demoraron en hacer? ¿Tú te acuerdas? Eso fue muy tedioso para ti. Fue una mañana, el día de mi cumpleaños, un 6 de agosto. Yo cumplía 12 años, así que grabamos en un restaurante español toda la mañana, toda la tarde. Y cuando llegué a mi casa, estaban todos mis amiguitos del colegio y me habían regalado una caja de galletas. Así que yo llegué con mis galletas nuevas, bien orgullosa para compartir con todos los compañeros del colegio, ¿no? Dime, ¿y ahí sentiste que te sentías cómoda frente a la cámara? Sí, para mí ha sido algo natural, ha sido algo que yo no he pensado. Era así como se vivía en casa, era para mí algo que ocurría de manera simple, fluía. Porque tu mamá es... No me lo cohesioné. Porque tu mami es Mabel Duclos. Así es. Conocidísima. Y ya te he dicho que hay un personaje que me encantaba cuando era la en Reces y Salsa del jefe. Imagino cuál. La del jefecito, porque tu mamá le daba sonoras cachetadas. Tremendas. Al jefecito, porque lo atrapaba en fraganti, ¿no? Con chelita. Con chelita. Entonces, ella reaccionaba. Le daba su cachetadón al gran Antonio Salim. Bueno, mi mamá estuvo muchos años, ¿no? Ahí está, mira. Esa es mi hermana, mi mami, mis sobrinas. Ellas vienen a Argentina toda su vida. Oye, ¿y tu mami me estás contando que está muy bien? Está excelente, gracias a Dios. Muy bien de salud, perfecta, de la cabeza. Yo no voy a decir cuántos años tiene porque me ha jalado las orejas, pero tiene varios. Acaba de hacer una película, tiene mucha energía. Es una mujer muy fuerte, muy trabajadora y con mucha energía. Y cuando lo gritaba a él, o sea, ¿cómo era tu mamá? Tu mamá es de fuerte porque... Un angelito, es mi mamá. Pero ahí le sacaba y era, pero sonoras cachetándose. Sí. Algún día de repente preguntarle... Además, se subieron años, un montón. No sé si fueron ocho, diez, doce años estuvo en risas. Hasta que por cosas del país, digamos, coyunturales, todos nos fuimos a vivir a Argentina. Y ella deja el programa, ¿no? Y después ha vuelto a trabajar una temporada larga en El Fondo Hay Sitio. Claro. Que hacía la mamá de Reina Pachas. Y ahí se despachaba con un montón de lisuras también, ¿no? Y la gente la para en la calle. Señora Mabel, ¿me puede ser una lisurita? Ah, mira. Y la recuerdan también por recesas y salsa muchísimo. La recuerdan mucho, sí. Mi mamá toda su vida ha trabajado en la actuación, ¿no? Cientos de obras, programas, radio, etc. Y tu papá locutor. De ahí aprendiste, imagino, el tema de la entonación de la voz. Sí, y él me llevaba también de pequeña, a los nueve, diez años, a hacer locuciones. Entonces, en los ochentas, pues, no había la facilidad de los micros que tenemos ahora. Y me ponían unas cajitas de madera, ahí está mi papá, para que yo llegara al micro, porque no llegaba. Y ahí hice mis primeras locuciones. Y él te da tips, ¿no es cierto? Imagino para qué hacer por... Yo lo acompañaba y lo miraba, y veía cómo respiraba. Y yo me encuentro con un montón de gente del medio publicitario, hoy por hoy, y siempre me dicen lo mismo, ¿no? Tu papá, un capo, leía el texto y sabía en cuánto segundaje entraban treinta palabras, ¿no? Entonces, para mí es súper bonito que me hablen también de mis padres como profesionales, ¿no? Claro, porque además en la época, tú has estudiado publicidad, ¿no? Yo estudié marketing y publicidad. Marketing y publicidad, ¿no? Y a la par, hacía algunos talleres de actuación, ¿no? Pero básicamente, todo lo que hago hoy me lo ha dado la experiencia, ¿no? Claro, además todo lo que viste es de pequeña, de hecho, que te ha ayudado para... Algo sembró. ...para tu carrera, ¿no es cierto? Totalmente. Porque, ¿cuál es la primera obra? ¿Dónde apareces? Tu primera oportunidad. Yo hago mi primera obra de teatro. Me invita Tulio Olosa a hacer mi primera obra para niños. Me recogían los sábados y domingos y me llevaban a hacer mi obrita y tenía nueve años. O sea, yo he empezado a trabajar muy chica. Ya sea, en teatro para niños, haciendo locuciones, comerciales, toda mi vida he trabajado. Y se te dan a escoger qué cosa te gusta más o todo te gusta, o todo te gusta. Todo me gusta, todo lo disfruto, en verdad. Amo estar parada en el escenario, hacer películas. Me encanta hacer novelas, imagínate. Me encanta porque siento que te entrena muchísimo. Sobre todo el timing, todo es para ayer. El hecho de aprenderte los textos, tantas escenas en un día y apréndetelos ahora y no te equivocas. Porque a ti te entregan, por ejemplo, en el caso de las telenovelas, por ejemplo, hoy, te dan para grabar mañana. Claro, te hacen generalmente, te hacen tu plan de grabación semanal, pero algunas veces te lo dicen la noche anterior. Y esa noche anterior tú revisas tus escenas, ¿no? Pero si has grabado todo el día, probablemente llegues a tu casa a estar con tus hijos, a hacer otras cosas. Entonces, ahí leemos y nos ayudamos entre los compañeros y es algo que entrena mucho la memoria. Eso es lo que te voy a decir. No hay nadie que, acá, por ejemplo, yo tengo mi audífono que me van guiando, pero también se usa, ¿no? En las novelas no, en las novelas no. Es pura memoria. Sí, es pura memoria. Bueno, tenemos la facilidad que se puede cortar, ¿no? Si es que te equivocas y retomamos. Pero, claro, somos un equipo enorme, entonces la idea es avanzar. Claro. Y la responsabilidad de saberse su letra está en el actor. Horacio Paredes también te ayuda muchísimo, ¿no es cierto? Horacio, con él hice mi primera obra para adultos, que fue Baño de Mujeres. Ah, mira. Sí, éramos un montón de mujeres en una obra que fue un éxito. Después la repusieron, inclusive hicieron una película. Y en ese momento yo trabajaba en una empresa en el área de marketing. Así que Horacio me dijo, tienes que ensayar en las mañanas, vamos a estrenar pronto. Y sin dudarlo, renuncié. Y dije, esto es lo que quiero hacer. ¿Cuánto tiempo estuviste en la publicidad? Pocos años. Un par de años. Un par de años. ¿Te gustaba el mundo de la publicidad? Sí, estuve la fortuna de estar en una agencia cuando empecé, en el área ejecutiva de ventas. Ya. Y el equipo era muy lindo y mis compañeros eran lo máximo. Aprendí un montón. Y luego pasé a esta empresa, uno de mis clientes en esa agencia de publicidad me jaló a su compañía, al área de marketing y puedo decirte que todo suma en la vida. Todo lo que uno hace suma. Así que me gustó, transité por esa experiencia y luego me fui para el teatro. Porque mis papás, irónicamente, cuando terminé el colegio, me dijeron, ¿qué vas a estudiar? Estudiar actuación, evidentemente. Y me dijeron, no, estudia otra carrera. Mejor. Y haz la actuación, si quieres, paralelo. Fue un poco darles gusto, ¿no? No, pero está bien porque al final es... Sirvió. Sirvió, sirvió. Pero trabajar también es diferente como ejecutiva. Sí. Es un trabajo más de oficina, ¿no? O no tanto. Igual la publicidad tiene toda esta parte creativa, ¿no? Donde es más informal, ¿no? Desde cómo vas vestida a la agencia. Por supuesto tiene todo lo protocolar que tienen todas las compañías. Pero es un trabajo más creativo, más libre, ¿no? Y luego vas a Boulevard Torrellino. Torrellino. Torrellino, que fue todo un éxito. Sí. En la Casa de Azo. En la Casa de Azo, sí. ¿Qué personaje tenías? ¿Te acuerdas? Era hija de Claudia Gamer y Marcelo Oxenfor, hermana de Laslo Coax, que curiosamente, años después hace mi pareja en Qué Buena Raza y ahora en Maricucha, de hecho, mi cuñado. Entonces, somos, digamos, una generación de actores que venimos caminando juntos en un montón de proyectos. Porque Boulevard Torrellino, la primera parte, porque tú has estado en la segunda, la primera fue un boom porque eran las nuevas actrices y estás... Y hacían conciertos y cantaban y llenaban. Pero pegó muchísimo, me contaba, vino Saskia y nos contaba que era una locura, porque ella sentía que estaba en el colegio, ¿no? Que eran sus amigas, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Cómo poder trabajar con tantos chicos de tu edad? Guau, sí. O sea, realmente... Ahí también está la mano del director que pone un poco de disciplina, ¿no? Porque es fácil dispersarse. O sea, son... Éramos muy chivolos. Entonces, este... A veces no todos tienen el oficio, la experiencia o la disciplina y siempre hay una voz cantante que tiene que poner orden. ¿Y cómo tomás la fama? Porque eras muy joven, pero también muy conocida. Como te comentaba cuando hablábamos de mi mamá, para mí es algo que... Así es la vida, o sea, es natural. Cuando mi mami grababa en Panamericana, a risas, y salíamos del canal y le pedían autógrafos, yo me moría de la vergüenza. Quería desaparecer. Que vinieran y le pidieran autógrafos a mi mamá. Creo que era el síndrome de la madre famosa, ¿no? Y después te acostumbras. Lo que sí te puedo decir es que sé perfectamente que es efímero. Que hoy estás, que mañana quizá no, y que la gente se olvida rápido. Y que hay que tomar las cosas con mucha humildad. Creo que el gran error es estar en un punto de fama y creértela para siempre. Esto es un trabajo hermoso que hay que tomarlo con humildad y estar siempre consciente de que puede acabar. Es que lo que pasa es que tú has crecido con la actuación. Que es diferente a que te venga la fama a los 18, 20 años de una vida diferente. Pero para ti es como, creo que los hijos de los que trabajamos en televisión se acostumbran y a mi hijo, por ejemplo, me interesa el periodismo. Exactamente. Entonces es eso. Entonces para ti era forma parte de tu vida. Forma parte de mi vida y sabes también que hay momentos que no son tan prósperos o abundantes. Hay de todo. Y puedes lidiar con eso también y sabes que es cíclico, ¿no? Y que va a venir un proyecto, que va a funcionar y que vas a volver a estar en la palestra. Entonces es cíclico y natural. Muy bien, Milen. Vamos a hacer una pausa y regresamos en plano detalle y vamos a hablar de más con Milen Vázquez. Seguimos en plano detalle con Milen Vázquez. La exitosa novela, Qué buena raza, junto a Gerardo Zamora. Creo que fue importantísima para usted, Rosa. Es una novela importantísima para nosotros y me atrevo a decir que quizá fue... Después de los de arriba y los de abajo, que también fue una producción de Michelle Gómez, esta fue una novela que se atrevió a hablar sobre el tema del racismo, de la discriminación. Claro, era el amor supuestamente prohibido, ¿no? De una chica pituca, ¿no? De una familia de alcurnia con este chico de provincia, ¿no? Y además se habló mucho sobre la corrupción. Fue el guión de Eduardo Adrián Zen, que para mí es un genio haciendo lo que hace. Y se tocó también el tema de la manipulación de la prensa en los canales, ¿no? Fue muy frontal y tuvimos picos de rating altísimos. Y todo tocado también desde un punto de humor, ¿no? No era una cosa tan grave. Bueno, es que lo que pasa es que las novelas de Gustavo y de Michelle Gómez generalmente usaban mucho la coyuntura. Así es. ¿No es cierto? Además iban midiendo qué funcionaba, iban escribiendo. Claro, porque era escribiendo. A mí me ha contado Gustavo que era una locura, pero la actualidad tenía mucho que ver. Es una novela temporal. Es lo mismo que yo veo Reels, que la gente me comparte qué buena raza, o algunos capítulos, la gente que me dice que la ve por segunda o por tercera vez. En serio. Y seguimos viviendo lo mismo en muchos aspectos. ¿Tú la tienes ahí también grabada? No, no la tengo grabada. Los fans tienen... Pero la encuentras en YouTube todos los capítulos, ¿no? Dime, ¿y el final fue grabado en Cajamarca? El final, bueno, el inicio de la novela, cuando él se escapa del yugo de este capataz, y el final. Y fue hermoso poder viajar a Cajamarca con todo el equipo. Si hay algo que a mí me encanta de grabar novelas, es el equipo técnico. Hacemos una amistad muy bonita y compartes mucho con ellos. Entonces, tengo grandes amigos en los equipos técnicos de las producciones. Hicimos un pago a la tierra, subíamos montañas y los actores cargábamos luces y todo. Y la gente en Cajamarca, una locura. Ah, una locura, no sabes. Estaba así, era rockstar Gerardo, porque las chicas se paraban en la puerta del hotel y gritaban y lo esperaban y todo. Así que fue muy bonito. Estuvimos en Otusco. Además, el cielo cajamarquino ayuda mucho en la fotografía, ¿no? Sus colores. Fue muy bacán. Claro, es descentralización de la telenovela también, ¿no es cierto? Como ahora con la película que estamos haciendo, hemos grabado en Pacasmayo. Y está... El Perú es un lugar donde tiene que haber más producción. Porque tenemos lugares hermosos para mostrar. Y tenemos gente muy chamba y muy capacitada en toda la parte técnica. Deberíamos ser una industria. Dime, la novela Eva del Edén. No fue de época. Ya no era... En la Quinta Geren, creo que... En la Quinta Geren, qué lugar más hermoso y tan abandonado, ¿no? En Barrios Altos. Sí, mi personaje era la Antagónica, una marquesa que venía de España y se enamoraba del personaje de Diego Berti. Ahí está, mira, Diego, Paul Martán, Mónica Sánchez, también escrita por Eduardo Adrián Sen, producción de Michelle. ¿Te gustó esa? Porque además la ropa, ¿no? Mira, la ropa era hermosa y para mí fue muy significativo porque yo acababa de dar a luz y mi papá había muerto recién en un accidente. Entonces hacer Eva del Edén fue terapéutico. Fue terapéutico. Cuando Michelle me propone y yo tenía Facundo tan chiquitito que tendría dos meses, tres ¿Qué edad tiene Facundo? Tiene 19 años, imagínate. Dije, sí, vamos, voy a grabar porque esto me va a sanar y tal cual. Así fue. Sí, el arte es sanador. No, y además de los cuales, eso es como entrar en un libro, una historia. Sí, te olvidas. Y te olvidas, o sea, llegas realmente a olvidarte porque... Sí, te olvidas, estás muy, muy enfocado y muy concentrado en el trabajo que estás haciendo ese día grabando, ¿no? Porque, por ejemplo, lo de tu papá, la pérdida de un padre es muy dolorosa, pero ¿cómo actuar o seguir con la actuación cuando tienes una pérdida? Con un dolor tan grande, ¿no? Sí, mira, de alguna manera me sirvió porque yo tenía un dolor enorme, una carga emotiva que pude usar en la actuación, fue una herramienta, ¿no? Y luego me ayudó un poco a sanar ese proceso, a poder actuar, a reír un poco, a hacerla malvada, a ocuparme de mi vestuario, de mi letra. ¿Y te gusta hacer la malvada? Me encantan las malvadas. A mí también. Me encantan las malvadas porque tienen un montón de matices, ¿no? Entonces es riquísimo jugar a las malvadas. Y además te permite hacer cosas que tú en tu vida no harías. Pero el público a veces se confunde. No sé si es ahora, pero hay algunas que dicen, que creemos que serán malas, malísimas. De todas maneras, por supuesto. No me ha pasado, no he tenido experiencias así en la calle, traumáticas con eso, pero sí me han dicho, qué mala eres porque le haces así, ¿no? Es gracioso, sí. Está bueno y eso te hace notar que estás haciendo bien tu trabajo, ¿no? Y en el teatro hiciste la jaula de las locas. La jaula, baño de mujeres, el enfermo imaginario, mucho teatro para niños. Ahí está, pues, ¿no? El aprendizaje del actor. Tú me estabas contando de la magia del teatro, que es cada día es diferente, cada función tiene algo especial porque tú no sabes la reacción del público. Todo depende de la reacción del público. ¿Qué pasa cuando son muy serios? Y tú quieres una reacción y están todos decís, mira, André. Mira, hay públicos que te sorprenden porque durante la función puede ser que estén muy serios, muy concentrados. Porque a veces hay algunos autores que no miran y ven un punto al fondo. A mí me pasa por escenas. Hay escenas donde hago foco, digamos, más al horizonte y hay escenas donde estoy sentada más bajito y tengo la gente a mi nivel y veo algunas caritas, ¿no? Pero hay público que está muy seriecito y te sorprende con el aplauso, ¿no? Entonces, no hay que juzgar porque es un aplauso muy honesto, muy entregado, muy bonito y es lo que nos está ocurriendo hoy con la verdad, ¿no? Esta obra... En el Marzano. En el Marzano. ¿Cómo es? Remosado. Remosado, como le han dicho, ¿no? Porque me parece muy buena noticia que no se haya convertido en un edificio que sigue el Marzano. Sí, es cierto lo que dices, Pau, porque es un lugar emblemático para la ciudad. Ay, me encanta el Marzano. ¿Quién no ha ido al Marzano? Máximo el Marzano. No, desde niños. ¿Cuántas obras, cuántos actores peruanos, grandes y extranjeros hemos visto pasar por ahí? Creo que todo el mundo tiene un recuerdo del Marzano. Y bueno, gracias a Maquiarana, desde que partió Osvaldo, tenemos nuevamente al teatro Remosado, siendo un lugar tan importante para la ciudad de Lima, ¿no? Está precioso, con nuestras butacas nuevas, con nuestros camerines nuevos, alfombrado maravilloso, clásico como es el Marzano, muy bonito. Ricky Toso, por ejemplo, lo echó la chabuca en la jaula de las locas, ¿no es cierto? Mira, en la jaula pasaron grandes. Yo he trabajado con todos. En el personaje principal estuvo Ricky, estuvo Carlos Álvarez, estuvo Ernesto Pimentel, estuvo nuestro gran Ricardo Fernández, tremendo actor. Entonces, como la temporada duraba un montón, años, y nos íbamos de gira por todo el Perú llevando el teatro, este, el personaje principal estuvo en manos de varios actores, ¿no? Claro, grandes actores de los cuales uno aprende. Por ejemplo, yo imagino que Ricky Toso ha sido muy espontáneo. O no sé si cambiaría la... No, Ricky era un genio en el escenario. Tenía esa capacidad de improvisación, de jugar con los actores en el escenario, de cambiar textos y volver al texto, de jugar con el público. Y yo lo conocía de toda mi vida porque mi mamá trabajaba con su papá, con Ricardo Fernández. Entonces, Ricky también era alguien muy familiar para mí. Y aquí, en el Canal 7, trabajé en programas con Carlos Álvarez también. Y también hemos estado en provincia haciendo cosas, entonces... Entonces ya conoces a que en el canal, ¿verdad? En este ambiente todos nos conocemos. Claro, claro. Y además es eso en las cuales tú vas aprendiendo. Yo creo que cada actor de experiencia te va dejando una lección. Sí. ¿No? Porque... Y yo sí creo que los actores tienen que ser disciplinados. Totalmente. ¿No? Totalmente. Y yo creo que la disciplina es en todos los rubros, ¿no, Pau? Yo te diría que casi un 70% de tu desempeño y tu desarrollo, ¿no? No, porque además has estado haciendo paralelo, has hecho la película, estás... La novela, Maricucha. La novela acaba de Maricucha. Hace una semana terminamos. Que también fue todo un hit de Maricucha. Dos temporadas, sí, súper exitosas. Nos hicimos todos muy amigos en el elenco, lo hemos disfrutado porque también era una comedia. Y Annie Alba, quien es la directora de la película, era directora también de la serie. Entonces, nos daba mucha libertad para jugar en las escenas, ¿no? Para improvisar desde el cuerpo hasta los textos que decíamos. Y creo que esa libertad y esa unión que une el elenco se transmitió en pantalla. Pati Barreto sabe nada. Patricia Barreto como protagonista y Andrés Vilches, el galán. El hijo de Chris Amir también estaba... En esta segunda temporada, Estefano también entra como galán y muy bien. Es un chico disciplinado. Que es judeado también de actuación. Así es. Y viene de una familia de artistas, ¿no? ¿Tu hijo no quiere actuar? No, no quiere actuar. ¿Te he dicho que...? Porque teniendo 19 años... Podría, ¿no? ¿No es cierto? A lo mejor mis nietos, no lo sé. ¿Pero qué te ha dicho? No. Hace teatro, hacía teatro en el colegio, terminó el colegio, ahora está en la universidad y va a apoyar al grupo de teatro del colegio todavía. Se siente comprometido con el grupo de teatro, pero no lo ve como su carrera, ¿no? Le gusta, lo disfruta, pero no lo ve como su carrera. Está estudiando otra cosa y ya... Está estudiando negocios internacionales. Vamos a un chico inteligente. Está bien, está bien. ¿Y tu hija? Y mi hija, bueno, todavía no se define, es artista, le gusta la pintura, es muy buena con las manos. Es algo que a mí me gustaría que ella siga desarrollando al margen de la carrera que vaya a elegir. Pero tiene 14 años. No, todavía no se define. ¿Y la maternidad para ti? Porque me estabas comentando, bueno, difícil la maternidad de tu papi. Pero luego quisiste disfrutar de... Mira, yo hubiera tenido más hijos, la verdad. Me hubiera gustado tener cuatro o cinco hijos, mi esposo no quiso. Pero es algo que yo he disfrutado y sigo disfrutando. Cuando soy muy mamá y con la segunda, debido a la primera experiencia que te contaba, dije, ah, no. Yo, las horas de grabación son extensas. Tienes 11, 12 horas diarias, ¿no? Entonces, te ausentas de tu casa. Y yo no podía asumir ese reto con una bebita recién nacida. Y me propuse, y gracias a Dios se pudo hacer, y mi esposo me apoyó, que darme el tiempo que yo, que mi corazón necesitara, ¿no? Así que di de lactar el tiempo que la bebé quiso, ¿no? Llevarla al nido, hacerla dormir, levantarla en la mañana. Yo lo he disfrutado horrores. Es una... Fue una decisión muy personal. Y, por supuesto, también valoro mucho a las mamás que son madres y tienen que salir a trabajar. Pero por eso te decía, gracias a Dios, yo pude cumplir ese sueño, ¿no? De quedarme con mi hija varios años. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más aquí en Plano Detalle. Y vamos conversando con Milen Bajes. Bueno, y ella además de actriz y hace cine, teatro y televisión, eres coach ontológico, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? A ver, cuéntame. Bueno, yo hace algunos años tuve... No era una crisis, era una especie de búsqueda, ¿no? Algo pasaba, yo necesitaba algo más en mi vida, ¿no? Esos momentos donde tú dices, bueno, en el trabajo va bien, en mi familia estoy bien, mis hijos bien. ¿Qué es este vacío, no? Pero no era una depresión, era... No, no, era una depresión, era una ganas de descubrir, era que tú sabes, intuyes que algo te falta. Entonces caminé por varios lugares hasta que descubrí el coaching ontológico en una escuela chilena que tiene sede aquí en el Perú. Y fui a la primera charla y dije, esto es, ¿no? Porque toda la primera parte se trabaja en uno, ¿no? O sea, ¿pudiste encontrar la respuesta que querías? Puedes indagar muchísimo en mí y ver esas cosas que son invisibles para uno. Estamos llenos de creencias, ¿no? De juicios, de cosas que cargamos de nuestros padres, de nuestro clan, de nuestra familia. Entonces poder desafiarlos y empezar a vivir como quieres vivir es muy lindo. Y ya la segunda parte me preparé para acompañar a otros, ¿no? Y has podido hablarlo porque... Y eso también queda una especie de, también me imagino que hay privacidad entre... Por supuesto. Entre la persona. Lo que te cuentan es... Queda entre los dos y... Confidencial, total y absolutamente en un ambiente privado, sagrado, ¿no? Entre estas dos personas. El coach y el coachee, se le dice, ¿no? Dime, ¿y qué es lo que más la gente busca? ¿Es la tranquilidad? Estabilidad. Mira, qué interesante tu pregunta, Pao. O de repente no saben qué hacer. Porque mucha gente no sabe qué hacer. O sea, dice, ¿qué vas a hacer? No sé. No sé. Con proyectos. A veces... Es que me ha pasado cuando he acompañado gente que me he dado cuenta que le tenemos muchísimo más miedo a nuestra luz, a aquello que eres capaz de hacer, que a tus problemas. Ese poder que todos tenemos interiormente, ese gran poder de poder ser quien quieres ser, es algo que nos asusta. Hay un síndrome del impostor, que tú lo debes conocer, que es que no te crees. O sea, yo puse una actriz famosa, famosísima, y no te la crees. Así es. Entonces, pero es porque eres buena. Sí. Pero a veces es como que no puedes... Ay, no, este... No soy... ¿Qué te digo? Es que también parte ahí de una creencia en la que nos dicen que no debemos creernos más, en que debes ser siempre modesto, en que siempre debes ser humilde. Entonces, poquito a poquito nos vamos achicando. Porque hay una creencia muy instalada. Entonces, poder desafiar eso y ser al mismo tiempo humilde y creer en tu poder, son cosas que pueden ir juntas de la mano perfectamente. Pero es que la gente también tiene miedo a hablar de sus problemas. También. Porque una manera de enfrentarlos es hablarlo. Ahora, las mujeres tenemos un poco más de apertura en eso, yo lo he comprobado. En que buscas a una persona... Siempre tienes a alguien a quien contar. Así es. Y le cuentas a una amiga, a una tía, a quien sea, y hablas. Y tienes esa capacidad de mirarte y de poder indagar qué te pasa. Siento que no se da tanto en los hombres, ¿no? Y que es muy necesario. Porque esos hombres son profesionales, son padres, son hijos. Es que no hablan de los temas jamás. No. Entre hombres creo que no hablan de eso. Y tiene que ver mucho en cómo han sido educados. Y romper ese paradigma, romper esa creencia, hace que puedan hacer en ese hombre esa flor de loto que puede ser muy poderosa. Es que lo que pasa es que hay mucha exigencia también de padres a hijos. Sí. El hombre no llora, el hombre no se queja, el hombre es proveedor, el hombre no trabaja. Y además, a veces es... El hijo no quiere, pues, estudiar lo que tú quieres que él siga. Así es. Y hay que respetarlo. Pero eso nos cuesta también. Así es. No, mamá, no quiero ser actor. No, no me interesa. Claro. Quiero ser no sé cualquiera. Me cae. Ingeniero. Y castrar eso a la larga va a traer consecuencias. Entonces, los padres estamos para acompañar. Por más de que te parezca loca, absurda, la idea, no sé, lo que sea, lo que tu hijo quiere estudiar. Si para eso nació, y esa es su vocación, y esa es su pasión, motivarlo a que sea el mejor en eso que hace. Dime, ¿y en todo lo que tú trabajas en la actuación, te da el tiempo para hacer este tu coaching? Ahora, es algo que yo nunca, nunca quisiera abandonar. Siempre estoy muy ligada a mi grupo de amigos del coaching. Que se reúnen y hablan también, imagino. Y nos hacemos coaching unos a otros, pues, porque además tenemos esta confianza de poder decirnos las cosas sin ofendernos. Porque a veces decimos cosas incómodas, ¿no? Ya, pero eso es difícil, ¿no? Es muy difícil. Eso de la crítica constructiva, yo no sé si existe de verdad, o es crítica, o te digo lo que realmente pienso. Yo creo que hay que medir el impacto que causa en la otra persona cuando voy a ser crudamente honesta, ¿no? Es que a veces... Hay que medirlo, eso es una responsabilidad. Hay gente que le duele mucho. Pero en este caso que hemos pasado por el proceso del coaching tanto tiempo y juntos, ya nos tenemos medidos, digamos. Y sabemos cuál es el talón de Aquiles de cada uno. Y acuérdate que tú tiendes a esto. Es que lo que yo creo, y hablando de esos temas, es que a veces nos cuesta perdonar. Y vivimos del pasado, de lo que me hizo él hace 10 años. Y te acuerdas y te lo vuelvo a hacer. Ya fue. Yo no sé, yo... A mí se me pasan las cosas al día siguiente. Pero hay gente que... Que se queda amarrada al pasado, ¿no? Entonces, yo le digo, pero te lo digo con amigos del colegio, yo ya me olvidé de eso, ya ni me acuerdo lo que me estás contando. Pero es eso, es guardas y ves una mochila que llevas y ¿cómo lo superas? Tienes que de todas maneras ir a conversar con alguien. Sí, y cada trabajo es individual y único, ¿no? ¿Cuánto puede durar que puedas tú hacer el coaching con alguien? ¿Depende? Depende, depende. Puede ser que tú vengas con un quiebre específico y que lo conversemos durante cierta cantidad de sesiones y nos despidamos porque eso está ya trabajado. Y que vuelvas nuevamente con otro quiebre, ¿no? No es la psicoterapia que puede durar, pues, años, ¿no? Ya, claro. La idea es que tú encuentres las herramientas para poder conseguir la vida que quieres tener, ¿no? Y sanar esas cosas que te tienen atrapado. Pero volviendo al perdón, yo creo que las cosas que nos pasan siempre son, de alguna manera, un espejo, ¿no? Nos muestran algo que nosotros tenemos que trabajar en nosotros. ¿Por qué es que eso que pasa me hiere tanto o me duele tanto? ¿Qué es lo que yo tengo que mirar? Suena fácil, pero es un chambón. Y lo primero que hay que hacer es querer hacerlo. Porque a veces son cosas de la niñez, ¿no? El rechazo, te duele. Las creencias están desde chica, ¿no? De muy niños. ¿Y durante la pandemia cómo te fue? ¿Tú ya habías estudiado? Yo ya había empezado con el coaching en el 2019 y la pandemia me agarra haciendo mi especialización. Así que yo estuve más que feliz porque lo pude hacer todo online, la especialización, y estuve todo el tiempo sostenida por un grupo de gente muy capa y maravillosa en el tema del coaching ontológico, ¿no? Claro, y además aprovechando el tiempo que estuvieron en casa. Estudiando, indagándote, ¿no? Diciendo, hay momentos en que dices, claro, esto era lo que me pasaba y yo no lo veía. Y en ese momento se hace la luz. Porque para mí la pandemia fue el momento para poder enfrentar a muchas cosas que no hemos querido ver durante todos los años. Porque había parejas que se veían en la mañana y en la noche y ahora ya pues todo el día. Y ahora estaban juntos todo el día. Ahora estaban todo el día, ahora. Claro, dos perfectos desconocidos. Entonces tú dices, o sigues, o se pone fin. Porque hay dos posibilidades, ¿no? Claro, y ese poner fin también tiene un proceso. Desde que lo piensas hasta que lo decides, después cómo lo hago, ¿no? Es todo un proceso. Porque a los peruanos nos cuesta hablar. A muchísimos. Probablemente. A decir lo que pensamos. Ahora, las nuevas generaciones... Ah, bueno, ellos no tienen problema. Sí, que tienen menos miedos, ¿no? A decir lo que piensan. Sí, eso es verdad. Pero creo que, nuevamente, que hay que ser responsable con lo que se dice también. Y siempre midiendo el impacto que yo causo en otra persona, ¿no? Y eso, en la actuación, cuando regresas después de la pandemia, ¿sientes que te ha ayudado muchísimo? Mucho. Me ha ayudado muchísimo. Principalmente, el coaching, dicen que lo más difícil es conocerse a uno mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en momentos de estrés, de absoluto cansancio, de convivencia con tus compañeros, ya tenía yo algunas distinciones, algunas herramientas para pasar eso con tranquilidad. No te digo mejor, sino con tranquilidad para mí. Porque yo ya me conozco cómo reacciono, qué es lo que hago en momentos de mucho trabajo, de mucho estrés. Ya no te tomas tan personal tampoco las opiniones del resto. Y el trabajo es el trabajo, y a veces pasa el trabajo y en tu casa haces otra cosa, te olvidas. Sí, yo creo que todo ser humano tiene que pasar por un proceso, sea el que decidas, para indagarte, para conocerte. Pero sí vale molestarse también, ¿no? Por supuesto. Además, la rabia es una emoción básica que nos habla de la dignidad, por ejemplo, de poner límites. Yo me molesto cuando algo me parece injusto, pero no reacciono con violencia. ¿Con qué herramientas puedo yo poner límites? ¿Cómo te puedo decir, mira, Pau, no estoy de acuerdo, esto es lo que yo pienso y hasta aquí no más. No te tengo que mandar a volar. Y para eso necesitas cierta dosis de rabia. Lo que pasa es que nos han enseñado nuevamente, ahí está la creencia, de que la rabia es destructiva, es mala y no se debe sentir. Y la rabia es un motor, es fuego. Entonces hay que darle el volumen exacto a esa emoción. Claro, porque es que lo vemos en la vida diaria. Es correcto. ¿No? Cuando manejas. ¿Y qué pasa con el que no se permite sentir rabia? Generalmente acumula tanta que en algún día explota, rompe todo, tira los platos por la pared, porque acumuló, acumuló, acumuló. Cuando hay que decir las cosas con respeto y poner límites. O se refleja en los dolores del cuerpo. Eso también yo lo he aprendido. Y eso, y el cuerpo lo más... La carga que llevas, te duele la espalda es que tienes una carga emocional. Y el cuerpo no te miente. No te miente. Tú puedes decir, no, no, sí estoy tranquila, no estoy molesta. Pero el cuerpo no miente, es fidedigno. Él te va a mostrar lo que a ti te pasa. Con el dolor del cuello, de la espalda, de lo que sea, el cuerpo te lo muestra. Así que no hay nada más fidedigno que tu cuerpo. Hay que escucharlo. ¿Quieres estudiar más de eso? Sí. ¿Qué te gustaría hacer, por ejemplo? Me falta una especialización que es un poco más energética en el coaching transpersonal. Ya. Y yo creo que este es un camino eterno. Es interesante porque además el ser humano es complicado, es difícil. Cada uno es un mundo aparte y hay que aprender a convivir, que eso es lo más importante. ¿Sabes qué me ha pasado también con esto para terminar el tema del coaching? Que aprendí a escuchar y aprendí a validar al otro. Esto le pasa a Pau porque eso es lo que ella siente. Desde mi mirada puede estar bien o mal, pero lo que tú sientes es lo que hay que validar. Y eso con los hijos, con tu pareja y con tus compañeros de trabajo es un golazo. Muy bien. Esa es una situación muy buena. Vamos a hacer una pausa y regresamos en plano detalle. Bien, seguimos en plano detalle. Milen, el cine, porque ya está por estrenarse, soltera, casada, viuda y divorciada. ¿Tú cuál de esas cuatro eras? La soltera, la soltera. ¿Qué tal la grabación? Porque Yanela es su segunda película como productora, o sea, Katia. La película es de la soga, producciones, a la cabeza Gustavo Sánchez y Yanela se juntan para producir. Y es la historia de cuatro mujeres, Katia Condos, Yanela Neira, Patricia Portocarrero y yo. Cada una en un quiebre distinto de su vida. Yanela queda viuda del amor de su vida y estas amigas van a buscarla para irse de viaje al balneario donde se conocieron, que fue Pacas Mayo. Pero todas estamos pasando por algo en nuestras vidas, por algo importante. Entonces el viaje, que en un inicio es por Yanela, el personaje de Cecilia, termina siendo para cada una de nosotras, para replantearnos la vida, para decir qué queremos hacer a partir de ahora. Pero fue difícil también para ustedes porque actuó Diego, la última película de Diego. Es la última película de Diego, ex pareja, bueno, ex pareja del personaje de Katia Condos en la historia. Bueno, y ellos en la vida real han sido muy unidos, muy amigos. Y estuvimos juntos en Pacas Mayo, ¿no? Grabando esas escenas que ahí hemos visto tan bonitas. Pero llegó a completar Diego algunas porque creo que... Todas sus escenas importantes, sí, completas y cuando vayas a ver la película, Pau, él cierra muy bonito también. Hubieron algunas cosas por, digamos, por pulir que se solucionaron, pero la historia está contada como se pensó en un inicio. Además es un homenaje también a Diego, ¿no es cierto? Sí, es un homenaje y todas habíamos trabajado mucho con él, algunas más cercanas que otras y le teníamos una profunda admiración y cariño. Y creo que es así como debemos recordarlo, ¿no? En la pantalla, haciendo lo que a él le gustaba, además de cantar, actuando, que era la pasión de su vida. Y es bonito verlo y recordarlo de esa manera. ¿En cuánto tiempo grabaron la película? Porque se fueron a Pacas Mayo, se fueron en la playa. ¿Un mes? ¿Un mes? Claro, generalmente son de cuatro o cinco semanas. Pero fue rápido, ¿no? Me estabas comentando que ha sido una película que fluyó muy bien. También la directora mujer, las actrices en su mayoría mujeres, ya nos conocíamos. Annie Alba había hecho medias hermanas con Janelle y con Magdiel, también dirigiendo y ellas produciendo y actuando. Así que nos conocíamos y los personajes estaban tan bien dibujados en el guión que fue natural y fluyó bien. Nos dio COVID. ¿Qué tal? Yo sobreviví al COVID como dos años, me enfermé en la película, tuvimos que parar una semana. ¿Estaban en Pacas Mayo o no estaban? Estábamos en Lima ahí metidas en esa camioneta como nos ves, todo el día. ¿Y cuánto pararon? ¿Una semana? Una semana, sí, paramos y bueno, retomamos, ¿no? Retomamos. Pero ha sido una linda experiencia. Siempre salir de Lima y como rodar o grabar afuera hace que el elenco se compenetre mejor. Pacas Mayo es lindo, por ejemplo. ¿Tú primera vez que ibas? Primera vez que iba a Pacas Mayo y te digo que la gente es preciosa. Es hermoso Pacas Mayo. Mira, nos iban al hotel, nos llevaban dulcecitos, nos esperaban, se tomaban fotos, todo el tiempo engreídas, con cositas ricas de comer, globitos, fotos. De verdad que muy linda la gente de Pacas Mayo. Está a hora y media de Trujillo y hora y media de Chiclayo. Sí. O sea que se puede ir en, de verdad, te digo, porque yo he ido bastante. Te fuese a Trujillo o a Chiclayo y ahí te vas en autobús. Y tiene estas casas en el malecón tan bonitas, preciosas. La gente del hotel donde nos hospedamos también cariñosísima. Además, te acuestas con el sonido del mar y te levantas con el sonido del mar ahí en el hotel en el que estábamos. Muy, muy bonito. Y, por supuesto, comimos riquísimo. Nos fuimos a unas cevicherías ahí deliciosas. Así que lo pasamos bien. Y ahí el resto lo hemos hecho en Lima, en diferentes locaciones. Ya. Y después hemos estado en una playa, en La Tiza, en el sur, haciendo algunas escenas. No, y además lo importante, la película ya se estrena esta semana y lo que se busca es que vaya la mayor cantidad de gente. Así es, la primera semana, 20 de abril, el estreno para el público. Y es importantísimo que la gente nos visite, que vaya a ver la película la primera semana. Eso determina muchísimo para que la película continúe, para que tengamos horarios, para que tengamos salas, etc. ¿Qué tal Yanela como productora y actriz? Porque producir y actuar es como estar haciendo algo y pendiente también de todo. Pero ella tiene esa capacidad. Tiene mucha experiencia, Yanela. Hay mucho oficio. Ha hecho tantas películas y toda su vida desde tan jovencita, desde que empezó en Iguana, haciendo novelas. Así que si hay algo que tú le puedes ver a Yanela es que ella disfruta su trabajo como actriz y disfruta su trabajo como productora. Está encantada y creo que tiene proyectos para seguir produciendo, ¿no? No, pero además este año ha sido para ti importantísimo. Has estado, Maricucha, me dices que acaba de terminar y que puede de repente quizás una nueva temporada. Pero estás presenta en televisión, en teatro, en la obra y en el cine. Y agradecida, muy agradecida, contenta de poder estar en estos tres espacios. ¿Y en el teatro, la obra, tú qué papel tienes? Yo soy, voy a contar, ¿no? Voy a contar. Pero un poquito, pues nada, para que la gente vaya a verla. Somos cuatro actores, como te digo, mi personaje es Alicia y somos dos parejas de amigos. Somos dos parejas y pasan cosas entre ellos. Conversan mucho. Bastante conversamos. Como bastante conversamos. Entonces, se habla sobre cuán importante es decir la verdad o si es más importante omitirla para no dañarte. ¿Y a tú qué piensas? Fuera de la obra. Creo... Depende de la persona. Yo a nivel personal, evito, ¿ah? Evito. Pero creo que hay ocasiones en que la verdad podría ser muy, muy dañina. Entonces, hay que ser termómetro. Hay que saber cómo y cuándo. Así como tú dices que hay que saber qué le dices a cada persona. Así es. Yo creo que hay personas que prefieren no saberlo. Así es. Y van a vivir felices. Es como cuando le das una noticia de una enfermedad a alguien, ¿no? Hay gente que sí quiere y hay gente que no. Entonces... Porque quizá esa verdad haga que el continuar con la vida sea más doloroso que no saberlo, por ejemplo. Entonces, cada caso es individual, ¿no? Hay que saber cómo y cuándo. Y de eso más o menos habla la obra, ¿no? De decirla, de no decirla, de omitirla, de cuánto... Si te quiero y te cuido, entonces mejor te miento, ¿no? Habla sobre la cantidad de años en un matrimonio, ¿no? Cuánto nos protegemos. En fin, es una comedia donde te vas a cuestionar cosas y que te van a hacer pensar también. ¿Hasta cuándo van a estar? Es una temporada corta. Tenemos las funciones casi todas vendidas. Así que, por favor, vayan cuanto antes para que no se la pierdan. En el teatro Marzano estamos de miércoles a domingo, todos los días a las 8 y los domingos a las 7. ¿Y vienen nuevos proyectos, Ana? ¿En el teatro? Todavía no sé, todavía no sé. Estamos en la promoción de la peli, un montón, trabajando, contentos con esta obra. Estamos felices porque tenemos las funciones llenas, ¿no? Y la energía del público es alimento para nosotros, ¿no? Contentos con esta obra. Nosotros como elenco lo pasamos muy bien, nos divertimos y todos los días es una función diferente. Así que, lo que dure la temporada, ¿no? O sea, dura la temporada y todavía estás hasta que definas qué vas a hacer. ¿Qué viene después, no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Cuándo vas a ir a verla? Pronto, pues tengo que ir a las 8, ¿no? De acá me tengo que ir para allá, pues. Excelente, excelente. Porque a mí el teatro me parece tan bonito, me parece mágico. Sí, por supuesto. Es como el cine, que yo prefiero el cine que verlo en una pantalla de mi casa. Sí, y eso es lo que queremos también con la película, que la gente está tan acostumbrada a las plataformas ahora que se levanten de su cama y vayan al cine, ¿no? No, eso de poner pausa a la película para mí ya le quita la... Entonces tenemos que volver al cine y también volver al teatro, ¿no? Eso no debe acabar nunca. No debe acabar. Y yo hacía muchos años que no hacía teatro. Y me he encontrado con un grupo de compañeros, con un elenco capísimo y sumamente generoso. La obra la dirige Giovanni Zixi, además, en un teatro tan lindo como el Marzano y con una comedia tan inteligente. ¿Y qué tal Giovanni como director? Ah, maravilloso, Giovanni. Grasiosa es Giovanni. Sí, Giovanni súper bien, dándonos mucha libertad, escuchándonos mucho y con las cosas muy claras, ¿no? En cuanto a su dirección y la puesta en escena. Dime, ¿y tú te vas a animar algún día de repente a nos dirigir, producir? Me gustaría, sí, me gustaría dirigir. Es algo... Yo soy una curiosa, yo soy una curiosa. A mí todo lo que me llama la atención, lo estudio, creo que las posibilidades son infinitas, así que, ¿por qué no? Tengo un cuestionario que le llamo Zoom de Plano Detalleis. ¿Qué recuerdo tienes, aún recuerdo, de tu infancia? Con mi mamá en el teatro, en sus ensayos, en la sala Alcedo. Uy, uy, qué re... Muy difícil. ¿Cómo te describes en tres adjetivos? Yo soy una mujer honesta, ¿sí? Soy una mujer directa y a la vez soy una mujer cariñosa, tengo ternura, ¿sí? ¿Qué cualidades aprecias tú en una persona? La integridad, la coherencia, que aquello que dices es lo que haces, ¿no? Eso. Sí. ¿Y qué persona te inspira? Aquella persona que está todo el tiempo buscando evolucionar, mejorar, haciendo cosas para sembrar, ¿no? Desde el rubro que sea. Esa persona, esas personas me inspiran. ¿Qué sueño tienes aún por cumplir? Quiero conocer el mundo. Quiero conocer el mundo, sí. Es un sueño por cumplir. De repente, después de la hora, puedes empezar tu ruta. A darme vueltas por lugares mágicos. O sea, ¿te gustaría ir a un país? Quiero gitanear, quiero ser la gitana. ¿Durante meses ese día o no? Sí, sí, durante meses, un año o dos, poder ir a todas partes, comer las cosas de cada lugar, conocer la gente, sus creencias, sus religiones. Toda esa parte mística de los lugares me gusta mucho, me llama la atención. ¿No te ves no trabajando en el arte? Me veo haciendo lo que me gusta y creo que cada etapa de la vida es distinta. Ahora. Pero el coach también es un trabajo. Por supuesto, me gustaría, sí, trabajar en aquello que me apasiona, actuando, haciendo coaching, quizá más adelante siendo abuela. No lo sé, pero sentirme siempre plena y contenta con lo que estoy haciendo. Mira, tu hijo tiene 19 y ya estás invocándolo. Y él me está diciendo que voy a ser abuela. Bueno, pero puede ser una abuela joven, claro. No, bueno, será lo que él decida. Es su camino, es su camino, tal cual. Es su camino, sí. No sería lo ideal, pero es su camino. Bueno, vamos a ver, eso ya queda registrado. Muchas gracias, Milen, por estar con nosotros. Gracias, me ha encantado conversar contigo y los esperamos a todos en el Marzano de miércoles a domingo con nuestra preciosa comedia La Verdad. Gracias. Muy bien, muchas gracias y nosotros los despedimos. Y ya saben, pueden volver a ver este video en las redes de Té Perú. Nos vemos. Chau. 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 Chau.